El Organismo de Investigación Judicial de Alajuela realizó varios allanamientos este jueves, dos de ellos aquí en Pérez Celedón por un caso de robo de vehículos. El procedimiento dejó a un hombre y a una mujer detenidos según los datos suministrados por las autoridades. Estas imágenes corresponden a una de las acciones policiales que se realizó en San Isidro del General. Estos allanamientos se originan a raíz de la investigación que empezó en enero del 2021, producto de varios robos que se dieron en el aeropuerto Juan Santa María, específicamente en el parqueo, donde las principales víctimas fueron empresas de renta car. A raíz de esta investigación, se delimitó una conformación de un grupo criminal donde está establecido por dos hermanas de apellidos Ramírez Corrales, de 37 y 38 años de edad, así como un masculino de apellido Quiroz Torres, de 29 años de edad. Producto del allanamiento o de los allanamientos, se logró el decomiso de uno de los vehículos robados, así como tres placas más de vehículos también robados, documentación varia, presuntamente falsa, así como teléfonos y aparatos electrónicos de interés para la investigación. Ambas personas quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes.